Un reto nuevo, en Plaxcat nos vamos a instalar como granja, vamos a poner una granja, en Oriental eso no está la planta de procesamiento, pero aquí vamos a tener una granja de 5 millones en la que se van a invertir 50 millones, no 500 millones de pesos y se van a generar 100 empleos directos y 450 temporales en la que se va a convertir en la que se va a convertir en la que se va a convertir este año, que me había interesado en Ignatín el proceso de desarrollo de dontero nos recibió, creo que lo más importante y de resaltar aquí es que nos ha dado todas las comunidades hemos garantizado, trabajaremos como hemos trabajado estos 26 años dentro de los estándares de sustentabilidad, responsabilidad social, de cuidado ambiental De respecto a la calidad en todos los aspectos, en los ámbitos municipales, estatales, federales, en los ámbitos internacionales, queremos que en el día 2021, tal vez antes de secuelo, podamos exportar también cargos, hay que trabajar mucho en ello, hay que tener todos los procedimientos de exportación a día, todas las certificaciones, no solo nacionales, sino que cada país que va a recibir el producto también viene y certifica la planta, certifica la ciudad, entonces es un gran trabajo que se tiene que hacer coordinadamente, autoridades, productores, no solamente, todas las empresas que quieren exportar tienen que hacer estos procesos de la mano de las autoridades. ¡Gracias!